El presidente Barack Obama sostiene que el acuerdo marco alcanzado sobre el programa nuclear de Irán es un adecuado compromiso. En una entrevista con el diario New York Times, el mandatario elogió el convenio como algo que se da una vez en la vida. Esta es la mejor apuesta que hasta el momento asegura que Irán no consigue un arma nuclear. Sin embargo, miembros del Partido Republicano que critican el acuerdo marco afirman que tanto el Senado como la Cámara de Representantes deben someterlo a votación. Por su parte, la Casa Blanca señala que el rol del Congreso llegará en el momento en el que tengan que aprobar que las sanciones en contra de Teherán se deban levantar o no. Lo que estamos planeando hacer es implementar este acuerdo consecuente y exactamente en la manera en que el Congreso lo describió. Está dentro de la competencia del presidente de Estados Unidos conducir la gestión de la política exterior y creemos que el Congreso debe también llevar a cabo el papel que le corresponde. Otro fuerte opositor a la medida acordada con Irán es el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que instó a Estados Unidos a que busque una mejor negociación. Creo que esto es un mal negocio. Deja a Irán con una vasta infraestructura nuclear, levanta las sanciones sobre ellos con bastante rapidez y les permite obtener miles de millones de dólares. El presidente Obama admitió que en la búsqueda de un acuerdo diplomático con Teherán creó tensión con un cercano aliado como es Israel. Sin embargo, dijo que si Israel es atacado, Estados Unidos lo ayudaría. Cristina Caicedo Smith para La Voz de América.